Bueno, estamos de nuevo aquí, luego nuestros auspiciantes y continuamos, continuamos con los elegidos, tenemos nuestro segundo elegido del día, Carlos Chino Ramos, ganador del certamen Libertad Lamarque 2022 y vamos a escuchar entonces Carrusel, que es un vals con música de Armando Pontier y letra de Federico Silva. Entonces, escuchamos Carrusel en la voz de Carlos Chino Ramos. Tus colores pintados a mano, con tu tibia ilusión de verano y sus vanos recuerdos de ayer. Carrusel por ganito gastado, musiquita de todos los días, porque quieres volverme al pasado, si el pasado no quiere volver. Un osito de trompa manchada, en tu almohada de nieve y de raso. Nada más que un ayer sin memoria, en tu historia lejana y trigueña, y tu risa campana pequeña. Nada más, nada más, nada más. Carrusel, manrodante cansado, tus colores pintados a mano, con tu tibia ilusión de verano y sus vanos recuerdos de ayer. Carrusel, carrusel por ganito cansado, musiquita de todos los días, porque quieres volverme al pasado, si el pasado no quiere volver. Porque quieres volverme al pasado, si el pasado no quiere volver. Escuela de Tango Bueno, estamos de vuelta, acabamos de escuchar... Carrusel, un vals con música de Armando Pontier y letra de Federico Silva. En la voz de Carlos Chino Ramos. Y lo tenemos en línea. Lo tenemos en línea. A ver si se escucha. ¿Estás ahí, Chino? Hola. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Chino? Bueno, mucho gusto, encantado. La verdad es un honor para mí que se hayan comunicado conmigo, agradeciéndoles a ustedes, saludando a la audiencia. Bueno, me siento un poco raro, estoy bien acostumbrado a todo esto. Un placer, Chino. Acá estoy junto a mi compañero, Marcelo Labarta, que te saluda. Hola, buenas tardes, Chino. ¿Cómo estás? Encantado, Marcelo. Encantado. Bueno, Chino, contanos un poquito cómo fue tu experiencia con el certamen Libertad La Marque. ¿Cómo te enterás del certamen? ¿Cómo es que participás? Contanos un poquito de eso. Bueno, yo me entero por Facebook, de la publicidad que hicieron, nada más, bueno, me pareció bárbaro que, aparte, Virginia me lo había comentado, etcétera, etcétera. Sí, me pareció muy interesante. Yo no tengo mucha inclinación por el tema de certámenes ni nada que sea competitivo, pero me pasó algo muy curioso. A mí me llaman para que me presente el día de la semifinal, y ya me pareció estupendo, hasta honestamente, humildemente lo digo. Sí. Me andé pensando que me invitaban como cantora al cierre del espectáculo. Entonces, bueno, sí, me fui con todo el material, mis pistas, etcétera, etcétera, y luego allá, bueno, me presento y me pregunta, Lucrezio Américo, ¿con qué temas vas a competir? Y digo, ah, bueno, yo vengo a competir, digo, porque yo no sabía. Dice, ¿estás inscrito? Claro. Pero bueno, yo personalmente, personalmente, aún hoy no sé quién me inscribió. Sé que de mi familia no fue ninguno. Claro, habrá sido alguno de los muchachos, sí, alguno de los muchachos. Posiblemente tienen mi documento y mi mail o lo que fuera, y me inscribían. Entonces le dije, bueno, si yo he encantado la vida, si tengo que competir, vamos arriba. Buenísimo. La experiencia, y no me imaginaba que ese día iba a quedar para la semifinal, y mucho menos imaginarme el día de la final que iba a salir ganador. Claro. Uno se tiene fe o más o menos valora lo que hace con la mejor buena intención, pero bueno, había también muy buenos valores. Claro, pero vos sos un cantorazo, vos hacés un muy buen trabajo, así que bueno, ¿me escuchás bien? Bueno, sí, sí, te escucho perfectamente bien. Bueno, sí, gracias. O sea, creo mucho en lo que hago, lo digo sinceramente. Claro. No ando con vueltas para eso. También sé que no es un medio fácil para manejarse, nadie vive de esto. Pero yo empecé a cantar ya de grande. Honestamente empecé a cantar después de que me jubilé. Claro. Y empecé en las peñas y cada tanto sigo yendo a las peñas y estoy intentando hacer algunas cosas por las mías, sin mayores pretensiones. Sí sé que tengo un motivo bastante claro, que lo planteo permanentemente, es que me he propuesto tener en mi repertorio temas nuevos, temas viejos, rescatables desde lo musical y desde lo poético, pero por sobre todas las cosas que hablen de historias hermosas, historias tristes, de lo que sea, pero que no hablen mal de la mujer. No tengo, yo no tengo ganas de ofender y de menospreciar a la mujer, todo lo contrario. Porque sé que hay temas nuevos y hay temas muy viejos que son realmente valorables. Entonces, un poco me convencí de eso recorriendo las peñas, viendo que el repertorio siempre es el mismo, los temas siempre son los mismos. Y hay un dicho muy común que me lo dicen los profesionales, hay que cantar lo que la gente quiere. Sí, en determinado momento hay que cantar lo que la gente quiere, pero también hay que mostrarle otras cosas a la gente. Vos sabés que con mi compañero, con Marcelo, siempre hablamos mucho en los cortes, ¿no? Mientras están los auspiciantes o mientras escuchamos los temas. Y hoy estabas vos entre los cantores del certamen y le decías, Marcelo, fíjate, presta atención al repertorio del chino, qué repertorio tan selecto que tiene. Carmín, Berretín, Carrusel, ¿cómo elegís el repertorio, chino? Mirá, yo lo elijo sin querer porque de repente estoy mirando televisión o escuchando radio y hay algo que melódicamente o poéticamente me interesa. Entonces, anoto, si es que no conozco en profundidad el tema, anoto cualquier parte de la letra y lo busco. Entonces, lo busco por sus intérpretes originales o quien fuere y a partir de ahí busco de ensayarlo, lo estudio y siento que me llega, que me queda bien al cuerpo, al alma, al mensaje que yo quiero. Transmitir. Entonces, pueden ser temas nuevos, de autores nuevos, como temas como Carmín, por ejemplo. Carmín es un tema que lo grabó Jorge Casal con Troilo, hace por el año 50, creo. Sí, es del 53, sí. Yo voy muy lejos, lo mismo que, no sé, Carrusel, inclusive. Carrusel es, sin ir más lejos, Rubí, que son los dos temas que me presenté, Rubí y Se muere de amor. También son temas de la época del tango, que no han sido difundidos con el merecimiento que tendría en las peñas que tienen tanta difusión para gente de mi generación, que se han cerrado siempre en escuchar y en cantar lo mismo. Así es. No estoy hablando, no me quiero detener peyorativamente en el tema. No, no, pero es cierto, es cierto, Chino, por ejemplo, Rubí no es un tema que se escuche mucho en las peñas. Claro. Inclusive hasta en muchos cantores profesionales, ¿no? No son temas que se lo escuchen asiduamente, ¿no? Sí, 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 no son temas que se escuchen asiduamente. Yo he tenido la suerte de criarme mi niñez en un medio muy tanguero, y los fines de semana el único entretenimiento que teníamos era reunirnos a escuchar música. Si bien en mi juventud, en mi adolescencia, me gustaban otras cosas, pero mis raíces tangueras son muy profundas. Y a medida que fueron pasando los años, empecé a darle valor a otras cosas, y bueno, me convencí de la meta que tengo en ese momento. Yo no quiero ni popularidad, ni nada que me interese. Me interesa sí hacer las cosas bien. Quisiera tener las oportunidades de hacer las cosas bien hechas. Alguna buena producción, algún buen espectáculo, que deje algo, que me deje algo a mí, que le deje algo a los demás, ¿no? Decirle a la gente que hay otros temas más allá de Dios Javiola, de La Última Cura, de Puro Curva, de Los Cosos de Arrado. Tema maravilloso, pero hay que bucear en otros lugares, en otros años, y se rescatan cosas importantes. Ardí, por ejemplo, ha hecho grabaciones muy buenas de temas muy viejos. Y eso es muy rescatable. Es muy rescatable. Concuerdo, sí. Y por el otro lado, indudablemente, lo que dejó el polaco en sus últimos años es maravilloso. Sí, 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 sin duda. Yo te estaba escuchando hoy en uno de los programas de ustedes que hablaban del polaco cuando Troilo le dijo, bueno, ya tenés hora de volar por las tuyas. Pero fue el gran empujón que le dio el gorbo. Y más allá de eso, la pasó muy mal hasta que se le dio. Claro. Bueno, nos dejó una experiencia maravillosa. Seguro, seguro. Bueno, Chino, y como ganador del certamen también recibiste un premio, ¿no? La grabación del disco. Estoy esperando que se comuniquen conmigo ahora porque ya me dijeron que sí, que hay que empezar, ahora en marzo hay que empezar las grabaciones. Y quiero ver si puedo incluir algunos arreglos de Alberto porque llamó mucho la atención durante el certamen mis pistas que son hechas por Alberto Becerra. Sí, una preciosa. Porque salen un poco del acompañamiento de guitarras tradicionales, ¿no? Tal cual. Con muy buenos arreglos. Alberto tiene muy buen gusto para los arreglos. Sí, Alberto es un guitarrista impresionante. Claro. Y ya con Alberto ya hace años que estamos juntos. Prácticamente hace 10, 12 años que venimos para rey y para abajo. Inclusive por nuestros viajes con Peñeros de Buenos Aires. Sí, 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 me acuerdo. Cinco años viajando y vamos por el viaje número 13 ahora que pensamos hacer en agosto. Tenemos programado Brasil también. Y bueno, eso ha sido una experiencia muy enriquecedora porque el grupo de Peñeros de Buenos Aires va mucho más allá de la Peña en micrófono abierto porque nos hemos apoyado entre todos en muchos sentidos, inclusive en la época de la pandemia. Claro. Nos apoyábamos todos totalmente en mantenernos en contacto, saber cómo estaba uno, cómo estaba otro, visitar a los entuermos. Hemos hecho viajes a San Juan y a San Luis llevando ropa y comestibles a los... Muy bueno, genial. Hemos tenido muy buenas intenciones y las seguimos teniendo y ganas de hacer cosas, más que nada. Sobre todo ganas de hacer cosas. Chino, te pregunto, sos organizador de Peñas, cantante, hiciste muchas cosas. ¿Qué harías con la música que todavía no hayas hecho? ¿Qué haría? Si pudiera, seguiría eligiendo temas de los cuales yo estoy convencido que son muy buenos poética y musicalmente. Y si pudiera, haría una producción para hacer un espectáculo maravilloso y mostrárselo a la gente y decirle, acá hay más, acá hay más de lo que tienen que escuchar, mamar y entender de que hay temas maravillosos. No hay un cálculo exacto de la cantidad de tangos escritos. No hay un cálculo exacto. Posiblemente hay un cálculo exacto de cuáles son los tangos que proyectándolos en las radios o en la televisión, solo se pueden dejar más marcas para sus autores. Y no pasa por ahí, hay quienes se merecen también las regalías de obras maravillosas que han quedado en el olvido. Totalmente de acuerdo. Nos pasa a nosotros, acá con mi compañero, que nos nutrimos de la información que vamos dando, porque decimos, y este tema, nos sorprendemos con la cantidad de tangos que tal vez no son tan difundidos o tan conocidos, ¿no? Así que bueno, este también es un regalo que nos da hacer la radio. Claro, a mí me gustó muchísimo hoy, cuando escuché parte de los otros programas, haber escuchado Contramano Tango 4, me pareció estupendo el arreglo sobre un tema sencillo, pero viene hecho saliendo un poco de la vieja estructura. Sí, totalmente. Tampoco estoy por el piazolismo ese que no todo el mundo entiende, ¿no? Tampoco estoy por eso. Pero sí sé que hay músicos y letristas actuales importantísimos, con unos mensajes, con un compromiso ante la vida y ante la sociedad, que es que es muy importante. Sí, totalmente. Vos sabés que, bueno, los nombraste a Contramano Tango 4. Tuve la suerte de... Ellos son oriundos de La Falda, ¿no? Y bueno, tuve la suerte de poder charlar con quien es el arreglista, Martínez, y es guitarrista del cuarteto, ¿no? Ahí en La Falda, porque los vi arriba del escenario y después, cuando terminaron, me puse a charlar un poco con ellos. Y realmente suenan algo impresionante, espectacular. Carlos, los arreglos son maravillosos, y ellos son maravillosos músicos, ¿no? Los cuatro, realmente, realmente. Sí, 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 sí. Mirá, yo, más allá de que me gusta cantar, yo cuando escucho un tema no me quedo en la voz ni en el primer baño, yo voy al resto de la orquesta, porque están casi contra el pelón del fondo, porque me enloquecen los arreglos. Por ejemplo, yo soy un fanático de los arreglos de Troilo, de sus épocas del 50 y el 60, hasta el 70 cuando recesió, lo que dejó el polaco con estampones. Es maravilloso, sus arreglos son maravillosos. Se hace el lujo a Tilio de incorporar otros instrumentos, como la flauta, el cello, inclusive hasta percusión. Que hoy nos parecen tan comunes, ¿no? No, no tiene, yo qué sé, a mí me emocionaba muchísimo, yo he tenido la posibilidad y el atrevimiento de grabar este, ya uno va más con la pista de Astilio y el tampón y que es la misma con la que grabó el polaco. Cuando hice el intento, me sentí un atrevido, pero la verdad me emocioné hasta las lágrimas de tener el orgullo de cantar con una orquesta como esa. Impresionante. Bueno, Chino. Te agradecemos muchísimo esta comunicación, un placer charlar con vos, te agradecemos que nos hayas contado lo del certamen, te alentamos muchísimo por este camino, que es un placer escucharte. Así que bueno, te saludamos, te mandamos un abrazo muy grande y hasta cualquier momento. Gracias, Chino, por la comunicación y también un abrazo inmenso. Muchas gracias a los dos, un gran saludo para la audiencia y bueno, nos veremos en algún momento. Dale, nos vamos escuchando otro tema interpretado por vos, Carmín, un tango de 1953, con música de Víctor Buccino y letra de Marsilio Robles. Escuchamos, entonces, escuchamos Carmín en la voz de Carlos Chino Ramos. Un beso grande. Gracias, Chino. De purreta soñabas con un cielo bordado en diez baldosas de rayuela y el sol te iba pintando rulos de oro, que entonces fue el champán de tu inocencia. Después, tus veinte abriles noveleros se rindieron al son de un tango amargo y en un carmín cortejo de malvones desangraba su pena el arrabal. Y hoy no miras atrás porque en tu risa cruel mil noches sin final hieren tu boca. Por eso te aturdís con música y champán, buscando destrozar tu vida loca. Carmín, siempre está el sitio que dejaste ayer. Carmín, siempre hay dos manos que rogando están, ya es tiempo de llorar con un llanto de malvón, con lágrimas de fe, Carmín, volver. ¿Qué te importa dejar tu mundo nuevo, tu mundo con fronteras de egoísmo? Si la moneda vil que te arrojaron, la fuiste a recoger en el abismo. Ayer tenías el sol en tu rayuela, alumbrando tu vida simple y pura. Y hoy que tenés la pista iluminada, está oscura tu pobre corazón. Y hoy no miras atrás porque en tu risa cruel mil noches sin final hieren tu boca. Por eso te aturdís con música y champán, buscando destrozar tu vida loca. Carmín, siempre hay dos manos que rogando están, ya es tiempo de llorar con santo de malvón, con lágrimas de fe, Carmín, volver. Escuchamos recién Carmín, un tango de 1953, con música de Vicky Buchino, letra de Marsilio Robles. En la voz de Carlos Chino Ramos. Bien, ¿y qué le parece si ahora vamos a la rotativa, la radio? ¿Le parece, Gaby? Dice que sí. Dice que sí. Nos consienten todos. Vamos y venimos. Desde Bursaco, transmite FMV en el 106.9.